bueno este monta hermano igualmente el samurai como está hermano que gusto me da verte lo que pasa que pasaste a la par mía esperando mi turno pasaste a la par mía en ruta te hice el saludo y si que mejor a dónde has pasado cuando ustedes se reincorporaron venía a la parte de ustedes y tú pasaste a la par mía y yo hasta dice así y me ignoran que es culpa que no ande el escudo para reconocer vaya vez vaya vez ya veis así que no hay excusa así que no hay excusa así que no hay excusa para decir ella se más ni siquiera me saludo no hay excusa no hay excusa así que no hay excusa mierda ¡Vamos! Buenas tardes, enturiciando con Sergio, fíjense que el salvadoreño tiene un buen corazón, llamémoslo así, sino que somos, que nos gusta compartir, nosotros tenemos a nuestro grupo de amigos acá de este costado y ella, la señora que está allá, estuvimos bromeando de que ellos estaban haciendo una sopa de gallina india y le dijimos bromeando a nosotros, ey este, y nos va a dar sopa, imagínense que la señora tan bella en buena onda dice, vengan, aquí hay sopa que les vamos a compartir a ustedes, déjenme decirles que eso dice mucho de nosotros los salvadoreños, primero, como nos gusta compartir y segundo, pues eso dice muchísimo de que, o sea, somos de buen corazón y eso es digno de mencionar y de apreciar, porque imagínense, no nos conocemos, nosotros, nuestro ambiente, nada que ver con el de ellos y ella dice, en buena fe, les queremos compartir, imagínense, eso es más que bonito, más que original, más que original y como dije, el salvadoreño, el salvadoreño tiene, tiene mucho, pues, mucho, 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 y, imagínense, muchas gracias, muy amable, muy linda de su parte, muchas gracias, ey, mira que original, ey, que te parece ese pequeño detalle del hecho de que ni nos conocen y ella dice, ey, vamos a compartir los alimentos, la verdad, que nosotros como lema tenemos que, tenemos hermandad, pero como club, pero esto como que sobresale, porque es hermandad entre salvadoreños, de corazón, de verdad, o sea, esto es impresionante, esto no lo ven en cualquier lado, así que, vamos a darle. A disfrutar esa sopa, a disfrutar esa sopita, imagínense, así que, bueno, son cosas que pasan acá, ella lo decía, este, imagínense, hermandad muchas veces, la hermandad biker, y las señoras captan eso y dicen, ey, nosotros vamos a compartir con ellos, y entonces, para mí que es un bonito detalle, y bueno, vamos a seguir disfrutando acá, y pasándola de lo mejor, porque acá se trata de compartir y de, y de ser amables, entonces, ellos nos dieron sopa, y nos regalaron un par de churritos, y nosotros, pues, vamos a compartir un poco de la sandía que todavía teníamos acá, y eso está más que original, más que genial, así que, es parte de lo que acá se vive, imagínense, cuando, cuando la actitud es la correcta, pues, se contagia, y aquí estamos disfrutando y pasándola muy bien.